Hoy que Juan Pablo Duarte nos dio como herencia, pueden hacer un cambio profundo en la manera de hacer política en la República Dominicana. Presidente, usted ha mencionado al presidente Obama, quien fue y dice que está usted en la red. Obama fue un usuario eficaz en su campaña, aunque basado obviamente en una de las dos fuerzas tradicionales, el partido demócrata en los Estados Unidos. En el caso dominicano, ¿usted piensa que a través de esa red pudiera contrarrestar el efecto de los partidos tradicionales y su capacidad de inversión para una campaña política? Yo pienso que hay un segmento de la población dominicana que usa las redes sociales importante. Tenemos eventos como el 4% que dio bastante resultado a través de las redes. También se menciona que Hipólito Mejía logró avanzar bastante en su proyecto político usando las redes sociales. Y nosotros, conociendo ciertamente que es la parte más fuerte porque no son vulnerables las redes sociales por el dinero, hemos decidido fortalecer el llegar a las personas a través de estos medios electrónicos que han tumbado al gobierno como Egipto. Y que aquí ya comienzan a ser determinantes. Y que todos los candidatos, todos los políticos, así lo valoran. En ese orden, hemos hablado de los distintos componentes del sistema de partidos. Pero hay una realidad que hay que tomar en cuenta y es que el sistema de partidos sigue teniendo mucha fortaleza en República Dominicana, independientemente de los elementos que hemos analizado. Los partidos emergentes, la ausencia de una ley de partidos políticos y una política muy tradicional que se hace en República Dominicana. ¿Cómo pueden cambiar en los próximos años? Mira, el teatro político de cara al 2012, viendo la situación en el PRD y viendo la situación que espera el PLD, que no es menos preocupante que la del PRD. Lo que pasa es que el PLD es más discreto, se maneja mejor en la situación de la crisis. Pero no es que ahí no hay una bomba de tiempo al explotar. Entonces, imagínate que el presidente no vaya, pero que apoye a uno de los candidatos. Porque el presidente se sabe que no va a apoyar a Danilo. Imagínate que entonces Danilo se ve en una situación bastante delicada. Y que Danilo sabe que está jugando su última ficha política de cara al 2012. ¿Abre eso una posibilidad? Pero se va a dividir el 4, el teatro político electoral. Ya lo dividió el PRD. ¿Para qué lo abre? ¿Para una alianza con alguno de esos sectores? Para un avance y una emergente con potabilidad como yo. Que viene a ser política no basada en una fotografía, en una ficha, sino en una labor humanitaria, en una labor de valor. Porque este país necesita un hombre con autoridad, que no dependa de los sectores tradicionales, del establishment. Yo pienso que lo más importante, que ese teatro, el cual estoy viendo, y yo como político al fin, estoy analizando el tablero que me tocará avanzar en base a ese tablero. ¿Qué es lo que usted le está planteando al país? No, ¿a quién? Al país. Al país. Yo estoy pensando que... Como un proyecto posible. Yo pienso que la República Dominicana, igual que cualquier país del mundo, está compelida a tener un gobierno eminentemente humanitario. Que conozca las necesidades del futuro. Que pueda prevenir situaciones como la catastrófica o como la que vienen. Pero aparte de eso, que tenga consagrado el estadista que asuma en el 2012. Asegurarle la calidad de vida a la gente. Pero la calidad de vida, eliminándole seguridad en las calles. Porque hay una crisis en donde todos los sectores de la vida nacional, los empresarios, están más... Contrariando a Leonel Fernández, porque lo último no se pone en juego, y es la vida. Pero también la Iglesia Católica. Y yo decía que la carta pastoral de la Iglesia Católica, recientemente, hace unos cuantos días que se emitió, a la carta que emitieron los empresarios, una combinación de fuerza mayor para enfrentar al presidente Leonel Fernández. Y hacerle entender de que ellos no se sienten conformes, igual que los otros sectores de la vida nacional, con el estilo de gobierno que ha implementado. De manera que yo pienso que el Estado Dominicano necesita un hombre eminentemente humanitario, eminentemente sensible, que haya logrado interpretar, no por un periódico, no por una revista, o por que haya ido a un seminario, sino porque haya vivido en carne propia la situación que embarga a los sectores de poseído de la Nación, y que esté en condición de actuar consagrado, independientemente a los sectores que han hecho daño a la República Dominicana, consagrado a los valores de Juan Pablo Duarte y a los valores divinos. Bueno, reverendo, nosotros les agradecemos mucho la gentileza de conversar con nosotros sobre estas ideas, sobre esta posibilidad de un proyecto alternativo hacia el 12, es decir, para el año que viene. Estamos hablando de apenas de un año y algo. Les deseamos muchísima suerte en este esfuerzo, y les agradecemos la gentileza de haber venido a conversar con nosotros. Señoras y señores, así concluimos el programa por el día de hoy, con la intervención del reverendo Domingo Paulino, quien encabeza el movimiento electoral 2012, que procura una opción alternativa para los electores, que elegirán a un nuevo presidente el año que viene. Ustedes pasenla bien, nosotros mañana a partir de las 6 de la mañana vamos a estar de nuevo con ustedes para otra entrega de matinal. Hasta luego. Gracias. Gracias.